Jesús Beuchel, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de todos tus pecados y el Señor Jesús anote tu nombre en el libro de la vida y te bautice con el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Jesús Beuchel, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de todos tus pecados Jesús sobre perdón de todos tus pecados y el Señor Jesús anote tu nombre en el libro de Dios y el Señor Jesús anote tu nombre en el libro de Jesucristo para perdón de todos tus pecados Gracias por ver el video.